Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy os voy a dar unas pistas sobre qué regalarle a vuestro suegro o suegra. Aunque me parece innecesario, sigo dejándoos en el blog la lista de lo que no le debéis regalar. Así que podéis acceder a él pinchando el enlace de la caja de información. Lo ideal sería que supiese sus gustos, aficiones y demás y le regalases algo relacionado con ellos. Si es la primera vez que los conoces, los clásicos son clásicos por alguna razón. Flores, bombones, vinos, todas estas cosas. Por supuesto, fotografías, álbumes de fotos, marcos de fotos, todas estas cosas también es un regalo estupendo. Y por último, uno que ya conocéis, que me habéis oído decir cientos de veces, pero que sé que les va a gustar. Y es el típico vale para un spa, para un rollo de relajación, para un masaje o lo que sea. Eso le encanta a casi todo el mundo. Así que, si no sabes qué regalar, busca un sitio cercano a su casa donde den masajes. Un vale por un masaje... ¡Tarán! Listo. Espero haberos ayudado. Para más información podéis ir a mi blog pinchando en el enlace de la caja de información. Si tenéis alguna duda, petición, crítica, idea o lo que sea, me podéis dejar un comentario aquí abajo, en mi Twitter, arroba IriaTeAyuda, en mi Facebook, IriaTeAyuda, en mi Instagram, IriaTeAyudaInst, o, si lo preferís, podéis enviarme un correo a iriamach.com Si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribiros. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta mañana.